Música Hay infaltables en un primer viaje a Río de Janeiro como son el Corcovado o el Cristo, el Pan de Azúcar y obviamente sus playas, Ipanema, Comacabana, Leblón, Barra de Tijucá pero una de las cosas más hermosas de Río de Janeiro es como se conecta con la naturaleza a través de sus morros y a través de sus espacios verdes hoy vamos a conocer dos sitios que están ubicados muy cerca entre sí a tan solo 10 minutos caminando uno de ellos es donde estamos aquí ahora que es el Jardín Botánico de Río de Janeiro y el otro es Parque Laje que es un sitio muy similar, más pequeño y con un atractivo que se ha puesto bastante de moda especialmente para quienes les gusta la fotografía que es un bellísimo patio con una piscina y una vista que nos deja apreciar incluso el Cristo Redentor que también lo tenemos a nuestras espaldas vamos a conocer un poco más que nos ofrecen estos hermosos lugares Música Muy cerca de aquí se encuentra el Parque Laje un espacio y un parque público de Río de Janeiro que tiene 52 hectáreas con bellísimos jardines y un palacio de estilo europeo y esa es la joya del parque que hoy se ha vuelto un punto muy concurrido porque es realmente muy fotogénico la entrada al parque es gratuita y si quieren entrar al palacio pueden hacerlo de forma gratuita reservando si es que solo quieren sacar una foto o pueden sentarse en una mesita de su bellísimo restaurante y disfrutar algo ahí con una vista única los precios no son muy caros así que les recomendamos la segunda opción este señor fue quien inauguró este parque a principios del siglo pasado toda el área de este jardín ocupa 83 hectáreas de bosque más 54 hectáreas de cultivos tiene más de 40.000 plantas que representan más de 6.500 especies algo realmente maravilloso una de las cosas maravillosas que tiene este lugar además de su vegetación y cómo está diseñado es que es un parque muy grande entonces se lo puede disfrutar muy tranquilo a pesar de que es un atractivo bastante concurrido la entrada cuesta 30 reales y solo aceptan efectivo o dinero acuérdense de traer por favor dinero en efectivo puede recorrerlo por su propia vía o contratar un guía autorizado y hacer los recorridos y los senderos en una especie de van que nos va llevando por cada rincón de este lugar porque eso es lo que mi corazón me dice eso es lo que mi corazón me dice y quiero estar siempre conmigo tú eres mi mundo en cada lugar es lo que mi corazón me dice yo 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 yo